¡Ton! ¡Tintín! ¡Tantón! ¡Tirirín! ¡Piribín! ¡Patapón! ¡Piap! ¡Yap! ¡Hola, principito! ¡Hola, princesita! Mmm... saltaré a esa rama. ¡Ten cuidado! ¡Es frágil! ¡Un, dos, tres! ¡Alejó! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Me caigo! ¡Oh, ya! ¡Jopetas! ¡Qué bicicleta! ¡Tan enorme! ¡Rueda, rueda! ¡Buenita rueda! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Voy a aputar! ¡Yap! ¡Oh! ¡Oh, chocolate! ¡Yap! ¡Oh! ¡Yap! 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 Blur, blur! ¡Grun, blur! ¡Blu, blur! ¡Blu, blú! ¡Blu, blur! ¡Blu, blur! ¡Ting, tring! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Qué chulo! ¡Tic, tic! ¡Tic, boom!